Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más entre tu vida y mi vida Si Dios me quita la vida antes que a ti Te voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Para evitar que pueda entrar Que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas Que cuando me besas eres tan mía Como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Si Dios me quita la vida antes que a ti Sería tan grande mi celo Sería tan grande mi celo Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Si Dios me quita la vida antes que a ti Si Dios me quita la vida antes que a ti Cuatro sirios encendidos Cuatro sirios encendidos Hacen guardia a un ataúd Y en el se encuentra tendido El cadáver de mi amor Ay que delurio tan frío Que es soledad y dolor Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Igual que mi corazón Como sombra vagarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise Dios Igual que te quise Dios Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata infunemente Y tu mataste mi amor A través de la montaña Voy cargando mi ataúd Y regarás Y regaré con mi llanto Una tumba y una cruz Ay que corte Ay que cortejo tan frío Que es soledad y dolor Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Llorando en mi corazón Llorando en mi corazón Como sombra vagarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Que nadie pueda quererte Igual que te quise Dios Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios Todo se mata infunemente Y tu mataste mi amor Todo se mata infunemente Y tu mataste mi amor En mi viejo salvaje Cuántos sueños corté En mis noches de infancia En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitos de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Así extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo salvaje En mi viejo salvaje Adiós, adiós, adiós Mi querer A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo salvaje 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 Una mala mujer cruzó el camino, soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso, soy un triste payaso Payaso, que oculto mi fracaso con risas de alegrías que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso, soy un triste payaso Payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso, payaso Payaso, payaso Estoy en el puente de mi caramela Y llevo mi alma prendida y llevo mi alma prendida al timón Un doblo de amores empuja mi venta Y sarco cantando, y sarco cantando divina canción Ni marco mi ruta, ni llevo camino Por donde mi nave ha de navegar Yo sé que sin rumbo me lleva el destino Y será un día mi nave, será un día mi nave La reina del mar 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 Me marque mi ruta, el ave que vuela La reina del mar 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 Yo quiero ver limpia, mi fulgida estrella Y será un día mi nave, será un día mi nave La diosa del mar Amigo organillero, arranca con tus notas, pedazos de mi alma No importa que el recuerdo, destroce mis entrañas Tú sigue, toca y toca, como un puñal de luto Está clavado en mi alma, aquella noche negra Cuando en mis brazos, sus ojos se cerraron Sus labios muertos, ya nunca más me hablaron Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo Quiero seguir al más allá, a la que quiero canto En esta noche, en que la muerte esperó Sigue tocando, amigo organillero Música Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo Quiero seguir al más allá, a la que quiero canto En esta noche, en que la muerte esperó Sigue tocando, amigo organillero 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 Que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Se te olvida Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerzas no será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Por mi parte Revuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Por mi parte Revuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Dice Dice Que yo no te conozco Que yo debo estar loco Soñando en tu querer Sabes Que estoy Enamorado Así Desesperado Que ya no sé Qué hacer Que no salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Te he abrazado de un árbol Te platico mis penas Como aquellas parejas De los que no tardé Si me llaman el ojo Porque el mundo es así La verdad Si estoy Loco Pero loco ¿Por qué? Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Te he abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro De los que no tardé Si me llaman el ojo Porque el mundo es así La verdad Si estoy Loco Pero loco Por ti Limusnero de amor Me llaman Limusnero de amor Yo soy Fuiste muy canaria Al abandonarme Y tus labios mintieron Cuando a mi me dijeron Solo soy para ti Implorando tu amor Me dejas Ya no puedo vivir Sin ti Te llevaste todo Me dejaste dolor Desde entonces me llaman Desde entonces me llaman Limusnero de amor Implorando tu amor Me dejas Me dejas Ya no puedo vivir Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Desde entonces me llaman Desde entonces me llaman Limusnero de amor 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 Limusnero de amor